El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas fue creado en el 2019, pero no quiere decir que sea un registro únicamente de personas desaparecidas a partir de 2019, sino que se ha nutrido y se integra por personas desaparecidas desde 1962. ¿Cuáles son los datos? Porque ha habido varias preguntas. Entonces, podemos establecer que 110 mil 964 es el registro que en agosto se hizo público. Hubo un registro que está disponible para cualquiera que pueda checar los datos. Ese registro es del 22 de agosto de 2023 y corresponde a 110 mil. Ahora, se han incrementado 9 mil 424 registros adicionales a la fecha con corte al 15 de marzo. Esto tiene que ver con las entidades federativas que van incrementando o van actualizando este registro. Aquí hay que restarle 5 mil 576 personas que ya fueron localizadas y que ya se formalizó ese registro. Y nos da un total de 114 mil 815. Esto es lo que vamos a poder encontrar en la página de internet. Luego hay que restarle a esta cifra 15 mil 158, que son personas que ya localizamos con la metodología expuesta aquí por el jefe de gobierno, con prueba de vida. Por tanto, actualmente hay 99 mil 729 registros, personas que aún estamos en proceso de búsqueda. Como pueden ver aquí, el último reporte lo dimos el 14 de diciembre del 2023. Habíamos informado la localización de 16 mil 681. En estos tres meses y con todas las actividades que hemos estado realizando, ya hemos localizado a 20 mil 193 personas. En esta clasificación, 4 mil 656 en las visitas que hacemos domicilio por domicilio, 4 mil 629 por informe de defunción, 10 mil 717 informado por la autoridad local, ya como localizados, y 191 personas que hemos encontrado en centros penitenciarios y que estaban registradas como desaparecidas. Adelante. Aquí lo podemos ver por entidad federativa, los registros y las personas localizadas. Adelante. Como bien señalaba el jefe de gobierno, no quiere decir que todas estas personas, estas desapariciones sean desapariciones forzadas. La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86 por ciento no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno. El 4 por ciento está relacionado con delitos previstos en la ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Y el 10 por ciento fue víctima de algún otro tipo de delito, pero principalmente se trata de violencia familiar, tratándose de violencia familiar, que sí existe un delito y que por eso ese motivo es la ausencia. Ahora bien, hemos continuado con esta metodología que tiene que ver con colaboración entre diferentes instituciones, lo que hemos informado de cruce masivo de bases de datos para poder tener más indicios y más información para la localización de las personas, las jornadas de búsqueda casa por casa que han sido fundamentales y una estrategia a través de un centro telefónico. Adelante.